Navae me atrae y no hay quien se compare de otras me distrae Eh, 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 mi suspiro asustra, eh, de ella que nadie me separe Anda rondando en mi corazón, anda rondando en mi corazón Anda rondando en mi corazón, anda rondando en mi corazón Ella no quiere novio, quiere anillo y que sea sencillo Me puso nervioso pues soy bien loquillo, lo siento es mi estilo Tan alta, tan bella, tan natural, su lema es que nadie la puede domar Las miradas roba de toda la gente en cualquier lugar Siempre es única, tiene la pose mágica para hacer viajar Los usos pensamientos que mi mente te pasar y sea lo que me llame me pide que la haga volar Su mirada dice que me desea pero se pone nena Pero sé que solo es un juego para aprender la escena Me marca el celular, quiere que lo vuelva a parecer lunar Para el doctor volver a jugar y su corazón volver a acelerar Me llama a las once, dice que es Verónica me con una tremenda pose Yo sé que eso no me lo pierdo, caliente no la supera ni el invierno Quiero hacer conmigo un feed, rompe la base con tijeras Soy su Johnny, dile, gusta mi feeling Soy su fábrica de amor, su ira Yo estoy paella siempre cuando lo pido Que besos me esperan de esa boca linda Una baje me atrae y no hay quien se compare De otras me distrae Mi suspiro asustrae De ella que nadie me separe Anda rondando en mi corazón 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 Sucedió, ella cayó, en mis redes sola se enredó Solo bastó una sonrisa y yo me encargué de todo el resto Hace que gire todo mi mundo Me saca de quicio y luego me burlo Suena algo extraño o tal vez absurdo Pero sanan las heridas de este moribundo Me quiere y yo la quiero Soy lo que busca y lo que busco No le pongo peros Yo soy el número uno Pero ella da ceros a mi derecha No tengo fecha de graducita pa' quitarme su flecha No voy a parar aunque esté satisfecha Camino por fuego y mi brazo estrecha No me detiene la confianza hasta ella Ella quiere pelear todas las noches Yo le doy más Sonrisa diaria demuestra que se encuentra complacida Sin frenos impacto contigo Sin seguridad ya quiero llegar Viajar en otras galaxias conmigo Y en cama aterrizar Ella sí entonces se metió en mi cabeza Para conquistarla se requiere destreza No money, it's my money No money, it's my money Nada va y me atrae Y no hay quien se compare De otras me distrae Eh, 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 eh Mi suspiro asustrae De ella que nadie me separe Anda rondando en mi corazón 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 Oh boy Oh boy